Muy buenas, soy Halber, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Worms, donde seguimos aquí luchando en batallas con los gusanos, con el Kukos. Para la batalla de hoy tenemos a Lande, a Siroko, a McCain y a Benedicto. Muy buenas Kukos, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Estoy un poco indignado por nuestro último encuentro, Halber, pero estoy muy bien. Estuvo muy bien esa primera batalla, ahora estamos en centro de la ciudad, este mapa, y a ver cómo se da esta segunda batalla aquí con el equipo de las nutrias de Kukos. Las nutrias están preparadas, han sido personalmente entrenadas por la mejor nutria, y creo que podemos llevarnos la victoria. Vamos, buscamos la... busca Kukos la revancha. Aquí tenemos un nuevo equipo de Halberillos, los Halberillos, formado por el gran Benedicto, por Lande, el gran J. Lande, gran amigo, por también Siroko, del ex Siroko, y McCain, nuestro amigo Luis M. Vale, tenemos aquí, moviendo ya, y nos vamos a poner con el francotirador, claro que sí, porque vamos a atacar aquí, a traición, al colega Javi. Vamos a empezar atacando fuerte con el franco. Toma golpeazo. Un tiro en toda la nuca. ¡60, eh! ¡Ojo! ¡Ojo cómo ha empezado el amigo Lande! Bueno, Kukos, toca dar el golpe, a ver, a ver qué haces. Ahora tengo mis personajes aquí con una peluca, una peluca aquí, violeta. Kukos castiga, pero no da palos, Halber. Kukos castiga, pero no da palos. Un buen titular, buen titular, para la batalla de hoy. A ver qué hace. ¿Quién tiene por ahí cerca? Tiene McCain, por debajo. A Siroko. ¡Ojo! Ha lanzado una granada de fragmentación. Kukos le va a caer a McCain. Bueno, 16. McCain, McCain, aguanta ahí. Aguanta soldado. A ver qué nos trae por aquí. Le cae ahí a Franzaga. Creo que tu mejor gusano es Benedicto. Benedicto. ¿Crees que va a dar el golpe en esta partida, no? Va a dar Benedicto. Venga, bien, bien, bien. En la anterior partida, en la anterior partida, vimos el gamarrazo, eh. De PJ Gamarra hizo ahí una muerte final espectacular. Venga, pues hay que cargarse a Xavi. Hay que cargarse ya a Xavi. No vamos a esperar más. ¿Vamos a pegar un bazocazo? ¿No bazocazo? Sin contemplaciones. Nos lo vamos a cargar ya. Uy, eh. Va, persona. Bien, bien, bien. Xavi, siempre es el primero a morir. Xavi, te queremos. Xavi, te queremos, tío. Esto es así, pero... Fíjate donde salte el ataúd y todo. Ha saltado ahí a Regumiel, por lo menos. Bueno, bueno. Empezamos fuerte, empezamos fuerte aquí los jalberillos. Madre, ya hemos dado jalberillos. Jalberiano o malveleado. ¡No, madre mía! Uf, madre mía. Perdón, perdón. Madre mía que se suicida. ¡No! ¡Madre mía, madre mía! ¡Pero deja de saltar! ¡No! Tentaba la suerte, tentaba la suerte. Madre mía, chaval. ¿Qué hubiese hecho en mi lugar? No sé, la soga quizá. Intentar salir con la soga ninja. O con el jetpack. Madre mía que más, se está dando la partida. Vamos a usarlo en 0, Halberd tiene dominio... A ver, a ver, a ver, a ver. Kukos, si soy suscriptor, es antiguo en el canal. Y viste que los antiguos vídeos de Warzone. Recordad que el Kukos siempre tiene una punida con Kiki. Eso es cierto, eso es cierto. Ahora que dice de los vídeos antiguos, voy a poner aquí justo, justo donde está la webcam, aquí en mi cara, una tarjetilla. Indicando ahí el vídeo que tenemos ahí con Marcy y Luigi. Vamos a mandarle aquí un abrazo al grande de Marcy. Y vamos a lanzar, vamos a lanzar, vamos a lanzar, pues una granada de fragmentación. Le cayó antes a McCain, pues la va a lanzar ahora al Kukos. Hostia, espérate que me cae, que me cae, que me cae. ¡Que me cae arriba! No pasa nada, Halberd, se puede rectificar. Bueno, bueno, bueno. Me he salvado y no me ha dado, yo creo, no me ha quitado nada. Pero bueno. Me parece que está ahí, en la hamburguesería, metido Fran Saga. Fran nos tiene a la victoria. Confiamos plenamente de Fran. Fran Saga, a ver, a ver, a ver. Antes dijiste que Benedicto iba a hacer la partida y se ha cargado a Xavi. ¡Ojo! No sé qué está haciendo la... ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Madre mía, Kukos! ¿Pero qué estás haciendo, Kukos? ¿Qué ha liado hoy Fran Saga con la super oveja? ¡Estábamos probando la oveja y ya ha salido mal! ¡Madre mía, ha salido muy, muy mal! Venga, pues, 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 pues... Pues, ¿qué vamos a hacer, Kukos? Te queda un gusano solamente que es Kukos, ¿no? Bueno, vamos a seguir jugando. Sí, sí, no. Aquí no se puede dar nada por perdido, ni por ganado, ni nada. A ver. Venga, venga. ¡Venga, venga, venga! Y Kukos viene ahí a visitar a McCain. Venga. Tenemos la partida, yo creo, bastante controlada, pero... Kukos... ¿Qué, qué, 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 qué... Nos la puede liar en cualquier momento. ¿O no? ¿O no? De momento, de los tres gusanos que ha perdido, dos se han caído a la... Por mutu propio, la verdad. Pero Kukos es la nutria jefe. La nutria jefe no sabe que te da el mejor tema. Bueno, tienes varias opciones. Puedes huir con el jetpack, puedes ponerte una viga, que es de la técnica de Kukos de toda la vida. ¡No! ¡Uf! Vale, me ha salvado ahí una caída. Tienes tremies. Tienes ahí un mecha. A ver, a ver, ¿qué nos sorprende Kukos? Va a hacer un ataque, va a hacer un ataque. Al tanque. Al tanque de Gamarra. Ah, no, de Shiroko. Es Shiroko, es Shiroko, bueno. Se ha quitado un poco de vida, pero porque estamos metidos en el tanque nos ha quitado bastante, bastante poquito. Llegó la hora del ande. Claro, es que he dicho Gamarra y Gamarra no está ya en esta partida. Y vale, Kukos está por allí al quinto carajo y medio. Venga, pues. Pues Kukos, Tiro de Jetpack. Por nosotros también. A ver si llegamos, porque estamos en la otra... Oiga, a punto del mapa. Un poco. Un poco, un poco, un poco. Le vamos a dejar aquí a Kukos una mina. Me gusta mucho las minas, eh. Dejalo. Ahí está. Y me meto en el mecha. Uf, esa te la has comido. 30 por lo menos te ha quitado. 45. 45. Madre mía, estás con el agua al cuello, Kukos. Sí. La verdad es que sí. Pero bueno, tienes que intentar aguantar. Tienes que intentar aguantar y lanzar ahí un ataque. La verdad es que lo tengo yo bastante bien, porque tengo ahí al ande metido en el mecha. Tengo a Sirocco metido en el tanque. Benedicto está cubierto en la otra isla. McCain, que está un poco tocado, está por ahí abajo. Y bueno, parece que vienes a por Benedicto, eh. No te subas tan alto que como se te acabe eso, la caída va a ser gorda. Bueno, bueno, bueno. Parece que Kukos quiere atacar a Benedicto. Nos separa un semáforo. La dinamita. Kukos sal de ahí, corriendo. Madre mía. Benedicto... Benedicto ha sufrido mucho. Y Kukos también ha perdido algo de vida. Sí, Kukos ahora mismo está en la mierda. Está con 11 de vida, madre mía. ¡Ay! ¡Qué bien me vendría ese paquete! Está muy lejos, Kukos. Está muy lejos. ¡Qué bien me vendría ese paquetillo! Y Benedicto... Benedicto... Creo que va a lanzar una granada, eh. Creo que Benedicto... Podría lanzar una granada y hacer bastante daño. Y además, vamos a intentar hacerlo a lo grande. Que puede que sea un fail muy grande. Pero vamos a intentar hacer la granada del papa. Nos antiguamos aquí un poco. Piso que soy ateo, pero bueno. ¡Lanzamos ahí la granada del papa! ¡Wow! ¡Perfecta! ¡Perfectísima! ¡Perfectísima! Ya se ha dado un pollo con sus patatas y todo. ¡Joder! ¡Qué rico, tío! ¡Qué hambre! ¡Qué hambre tengo yo, por Dios! ¡Cayó Kukos! ¡Cayó el equipo de las nutrias! Esta partida no se ha dado bien, no se ha dado bien aquí en el centro de la ciudad. ¡No! Victoria para McCain, Siroko, Lande y el grande de Benedicto con esa bomba, esa granada del papa. Bueno, Kukos, esta partida ha sido corta. Nos veremos en la próxima, que seguro que vendrás con las pilas a tope, ¿verdad? Bueno, sí, lo intentaré. Nos vemos en el próximo episodio, chavales. Un saludo. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!